muere jack veneno bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones muere el campeón de la bolita del mundo nuestro querido y amado jack veneno en la madrugada de este martes falleció el ex luchador profesional rafael sánchez mejor conocido en el mundo del entretenimiento y el deporte como jack veneno quien fue considerado como el deportista más popular de la república dominicana jack veneno el hijo de doña tatica falleció este martes a sus 78 años de edad en la ciudad de santo domingo a consecuencias de un cáncer que hizo metastasis en las próstatas y los pulmones el cual éste padecía hace varios años y por el cual se mantuvo luchando por su vida varias semanas en un hospital de dicha ciudad por más de cuatro décadas jack veneno fue el campeón de la bolita del mundo para todos los dominicanos pero el hombre que le puso el nombre y apellido a la lucha libre en el país perdió la batalla contra el cáncer este martes rafael antonio sánchez nació el 2 de mayo de 1942 en la provincia san jose de ocoa el cual revolucionó el espectáculo deportivo en las décadas de los 70 80 y 90 junto a josé manuel guzmán mejor conocido como relámpago hernández junto a este y demás luchadores jack veneno cautivo el público dominicano en las diferentes carteleras que se celebraban en el parque eugenio maría de ostos como el héroe de los dominicanos ante la cuadra ruda de la gallina relámpago hernández tras su fallecimiento su hijo llamar cor sánchez dijo que no hay mayor satisfacción que poder despedir a su padre con un sentimiento del deber cumplido a dios las gracias por permitirme honrarlo cuidarlo y ponerlos al día en todos los puntos de nuestra relación entre padre e hijo despedirte y verte salir de mi casa sin vida duele y duele mucho papi pero sabemos que estás con tu creador y que tu jesús amado te recibe en amor su muerte provocó un aluvión de reacciones entre ellas la del presidente de la república dominicana luis abinader quien a través de su twitter dijo que la república dominicana pierde a una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional al mismo tiempo que lamentó mucho la muerte de jack veneno quien hizo vibrar de emoción a miles y miles de dominicanos enviándole al mismo tiempo sus condolencias a sus familiares y deseándole al campeón que descanse en paz la vida del icono deportista fue narrada en la película veneno primera caída el relámpago de jack la cual en 2019 representó el país caribeño en los premios ariel del cine mexicano jack veneno hizo que varias generaciones soñarán y amarán la lucha libre se convirtió en un ícono de la historia dominicana y llevó la bandera en alto en múltiples países uniendo así a muchas familias a lo largo y ancho de la república dominicana que descanse en paz nuestro querido campeón jack veneno y ya tengo una persona cargada de eso que es mi hermano juan si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de timelo kv para que estés al tanto de todo lo que acontece así